Hasta las oficinas del servicio de rentas internas en Guayaquil llegó Anderson Mina. Durante cinco meses ha acudido a la institución para preguntar por qué no le cancelan el trámite de la devolución del IVA a su mamá, Francis Alnizar, de 70 años, quien tiene discapacidad. Ella necesita remedios, necesita hacerse ver, atender, y las medicinas son caras. Ahorita no tiene ni medicamentos. José Mendieta también fue a esa dependencia a consultar sobre el mismo tema. Que no hay liquidez. Posiblemente la semana que viene hay en residencia del medio octubre. Sonia Burgos es otra afectada. Yo necesito, por favor, mi dinero y no me devuelvo. Ya son cinco meses que yo tengo que estar pidiéndole a mis hijas que me ayuden. Trevistazo también hizo la misma pregunta y el servicio de rentas internas respondió en un comunicado. La acreditación de los montos favorables se realizará conforme la disponibilidad de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas. Aunque no precisaron cuántos trámites están pendientes de cancelación, confirmaron que datan desde mediados de octubre. Durante el año 2023 en el Servicio de Rentas Internas se registraron 5.3 millones de trámites que equivalen a 1.099.000 personas. El monto de la devolución del IVA a esta población fue de 133.294.000 dólares. Solo en ese año. Desde el Ministerio de Finanzas informaron que el pago de lo pendiente se cumplirá según vayan ingresando recursos a la caja fiscal. Por eso no hay una fecha específica. Según esa entidad, desde el 29 de diciembre de 2023 hasta el pasado 20 de febrero, se transfirieron 26.7 millones de dólares para reponer estos fondos, pero no indicaron a cuántos beneficiarios quienes aún siguen esperando por su pago anhelan que se solucione pronto esta situación.